en nombre de nuestra Dirección General Ejecutiva de la ASUS a entregar la resolución y nuevamente repito es una limitación con excelencia por el cumplimiento del 100% a todos los requisitos que pide y exige el reglamento de habilitación de establecimientos de salud de la sociedad social en corto plazo. Muchas gracias. 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 Señoras directores de la ASUS, señores directores, señores miembros del Seguridad Social Universitario, para mí, sinceramente, es un grato honor recibir esta resolución de parte de ASUS en el sentido de que nos dan el visto bueno del funcionamiento de nuestra institución. Esto es un compromiso que asumimos tanto los ejecutivos del directorio, el personal médico, administrativo y apoyo, y el directorio en sí, de seguir trabajando siempre buscando el bienestar de cada uno de nuestros clientes. Los felicito al señor gerente y a todo el personal por este logro que se ha conseguido y bueno, estamos a que se siga trabajando en vida de la institución. Gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos. En realidad, reiterar la felicitación hecha ya por... Gracias. 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 Gracias.